Hola, bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Soy la profesora Marta Girón de la Esperanza Intibucá y es un gusto estar nuevamente con ustedes como su maestra de ciencias naturales. Espero se encuentren bien, tomando todas las medidas de bioseguridad para cuidar de su salud y la de su familia, como el lavado constante de manos, el uso correcto de mascarilla y sobre todo quedándose en casa. En esta ocasión estaré compartiendo con ustedes conocimientos en el área curricular de ciencias naturales, en el campo curricular de ciencias naturales, en el bloque curricular los seres vivos en su ambiente y específicamente en la lección adaptación a los seres vivos, la clase 5, que es lo que han venido estudiando en clases anteriores y la expectativa de logro para esta sesión de aprendizaje es, explican el mecanismo de selección natural a partir de los procesos de mutación, herencia de carácteres y adaptación al medio. Comencemos. Los invito a estar muy atentos y sobre todo dispuestos a adquirir nuevos aprendizajes. Tenemos tres interrogantes que nos ayudarán a explorar los conocimientos de lo que ya hemos aprendido. Veamos la primera. ¿Qué es la adaptación en los seres vivos? Pensemos un momento. Y reflexionemos en lo que ya hemos aprendido. Veamos la siguiente. ¿Cuáles son los tipos de adaptaciones que se dan en los seres vivos? ¿Recordaron? Y veamos la última. ¿Sabe qué son las adaptaciones conductuales de los seres vivos? En esta última pregunta se centrará el desarrollo de nuestra sesión. Veamos entonces lo que ya hemos aprendido. Recordemos. Las adaptaciones son todo... Sabemos que todos los seres vivos experimentaron y experimentarán procesos, procesos evolutivos que les permite adaptaciones biológicas al medio ambiente. En palabras sencillas diremos que adaptación es acostumbrarse a un cambio. Así, por ejemplo, el ser humano es un ser biológico que es adaptado a todos los entornos que lo rodean y que a medida que va pasando el tiempo ha ido surgiendo un proceso en el evolutivo que le ha permitido poder sobrevivir a todas las adversidades que se presentan. Entonces, dentro de estos tipos de adaptaciones, si los quisiéramos clasificar, tenemos las adaptaciones morfológicas de color y forma, como el camuflaje y el mimetismo que ya lo vieron en clases anteriores. También tenemos las adaptaciones fisiológicas y las adaptaciones conductuales, que, como les decía, son las que vamos a estudiar en esta sesión. Veamos estas imágenes, que nos ayudarán a recordar también en qué consiste cada uno de esos procesos de adaptación. Tenemos lo que son las adaptaciones morfológicas, ya les mencionaba, que es como el camuflaje y el mimetismo, ¿verdad? El camuflaje decíamos que les ayuda a esos seres vivos para poderse proteger de otros depredadores. Y el mimetismo es la condición que tienen los organismos vivos de parecerse a otros organismos, que también les sirve para protección, ¿verdad?, para la supervivencia. Tenemos las adaptaciones fisiológicas, que son las que van relacionadas con el metabolismo, es decir, con lo que son los procesos internos de los seres vivos. Así, por ejemplo, un cactus, sabemos que estos tienen la capacidad de almacenar mucha cantidad de agua, porque cuando llegan las temporadas calurosas de muy altas temperaturas, pues él tiene cómo poder seguir viviendo. Y los osos polares, ahí tenemos un oso grizzly, pero en el caso de los osos polares, las grandes cantidades de grasa que almacenan en su interior, les sirve, pues, para poder sobrevivir. Además, también de la gran cantidad de pelos que los cubren. Y tenemos las adaptaciones conductuales, que son aquellas que tienen un impacto en el comportamiento de los organismos vivos. Veamos entonces un poco más. Ahora, nuestro amigo Keihan nos está invitando a que aprendamos. Y para eso vamos a definir algunos conceptos, o vamos a repasarlos, ¿verdad?, de una manera más resumida. Resumida, lo que ya hemos aprendido. En clases anteriores decíamos que la adaptación de todos los seres vivos, ¿verdad?, para esto ellos, vamos a mencionar que tienen un origen en común, ya que todos están formados por células. Tienen la misma composición química y realizan las tres funciones vitales. Entonces, ahí tenemos una imagen de la célula vegetal y la célula animal. Pero, desde que aparecieron los seres vivos, han ido cambiando. Los seres vivos se han ido adaptando a condiciones del medio en el que viven, desarrollando sus características que aumentan sus probabilidades de sobrevivir y dejar descendencia. Así, de este modo, los organismos evolucionan y los que no se adaptan desaparecen. ¿Qué quiere decir esto? Que se extingue. De esta manera, se produce así una selección natural de los individuos y de las especies mejor adaptadas. Ya mencionábamos en clases anteriores lo que es la selección natural, ¿verdad? Lo que hace referencia a esto es que la naturaleza, ¿verdad?, a través de las diferentes adversidades que presenta, va a seleccionar esos organismos o esos seres vivos que tienen una mayor capacidad de afrontar los problemas. En este caso, vemos una imagen de tres jirafas, dos que pudieron alcanzar las hojas tiernas del palo y, pues, una que lastimosamente murió de hambre. Por lo tanto, ella no se va a poder, no va a poder tener descendencias, es decir, no se va a poder reproducir. ¿Por qué? Porque, pues, ya falleció. Y las otras que tienen esa característica de ser un poco más altas, pues, esas van a pasar sus genes, ¿verdad?, genéticamente hablando, a sus hijos y estos a su vez a sus hijos. Así sucesivamente. Entonces, ¿en qué consiste la adaptación conductual? Si bien es cierto, ya hablamos anteriormente de Charles Darwin, pero también es importante que lo mencionemos. Y es que es, sin lugar a dudas, uno de los personajes más destacados en el mundo de la biología. Su obra maestra, El origen de las especies, fue publicada en el año de 1859 y revolucionó el campo de la biología, planteando el mecanismo de selección natural para explicar los cambios evolutivos. Él mencionaba en su libro de que las especies naturales o las especies vivas evolucionan, pero no solo evolucionan así, ¿verdad?, de repente, sino que es un proceso que lleva consigo también lo que es la selección natural que ya les mencionaba anteriormente. De hecho, es ampliamente aceptado por los biólogos evolutivos que la selección natural es la única explicación conocida para la existencia de las adaptaciones. Además, en el año de 1872, en su libro La expresión de las emociones del hombre y los animales muestra cómo la selección natural favorece comportamientos especializados para la supervivencia. También en la naturaleza tenemos un número casi indefinido de características que se clasifican como adaptación, así como el camuflaje, que lo mencionábamos, que es una adaptación morfológica, es decir, de forma. También la resistencia que tienen algunos virus. Las adaptaciones pueden presentarse en distintos niveles, aunque las que más son conocidas son las morfológicas, ¿verdad?, y son las más resaltantes. Entonces, ¿qué son las adaptaciones conductuales? Bien, ya decíamos que las adaptaciones, en palabras sencillas podríamos decir que es acomodar o ajustar algo. Entonces, los organismos vivos, los seres vivos, se ajustan o se adaptan según las necesidades que se les van presentando. Estas adaptaciones llevan a los animales a desarrollar ciertas conductas, es decir, relacionadas con el comportamiento que consigue en la supervivencia del individuo o la especie. También las adaptaciones conductuales son aquellas que implican una modificación en el comportamiento de los organismos por diferentes causas. Una para asegurar la reproducción, para buscar alimento, para defenderse de sus depredadores. También cambiar periódicamente de un ambiente a otro cuando las condiciones ambientales son desfavorables para asegurar su supervivencia. Entonces, vemos cómo a lo largo del tiempo, mediante el proceso evolutivo, los innumerables organismos vivos que habitan en nuestro planeta Tierra han tenido, ¿verdad?, una especie de ajuste, ¿verdad?, o han sacado esas características que les permite sobrevivir. Entonces, vamos a ver unos pequeños ejemplos de adaptaciones conductuales para que podamos reforzar, entonces, a qué se refieren estas. Tenemos la migración. Ya el concepto anterior nos decía que algunos organismos migran o se desplazan de un lugar a otro porque las condiciones climáticas no son favorables. Ese es el caso de las aves, ¿verdad? Y decimos que la migración es ese desplazamiento masivo, es decir, grandes cantidades de animales, desde y hacia sus áreas naturales de reproducción con carácter estacional o periódico. No es que todo el tiempo están aquí, sino que de acuerdo a cómo van las estaciones del año, entonces a ellos van haciendo este movimiento, ¿verdad?, cambiando de un lugar a otro, pues para poder contar con mejores condiciones. La migración generalmente se produce antes y después de la época de cría. Es importante mencionar que las especies como los patos silvestres y la mariposa monarca viajan en grupos grandes. ¿Por qué? Porque esto les permite defenderse de los depredadores, ¿verdad? Estos temen acercarse, ¿verdad?, porque no es muy fácil poderlos atacar en grupos grandes. Y tenemos también el cortejo. El cortejo es una serie de exhibiciones que realiza el macho para atraer a la hembra, con el cual se facilita el encuentro de la pareja. En los mamíferos está mucho menos desarrollado que en las aves, donde suelen ser muy espectaculares, ¿verdad?, predominando los despliegues de las alas de diversos colores, los encantos y las danzas. Generalmente, en las aves del paraíso es muy notoria esta característica de adaptación, de cortejo, ya que esto le permite poder reproducirse. Veamos otros ejemplos. En el caso de las plantas, tenemos lo que es el tropismo. Son detectables en plantas, bueno, y animales simples. Es en esencia el movimiento que representan estos organismos para orientar sus ramas y hojas hacia el sol o sus raíces hacia el interior de la tierra. Tenemos un ejemplo en esa imagen. Vemos como la planta que está en una ventana se ha orientado en su crecimiento hacia lo que es la búsqueda de los rayos del sol, que le permite realizar su proceso de fotosíntesis y, por lo tanto, sobrevivir. Tenemos lo que es la temperatura en organismos ectotermos. Estos organismos son aquellos que son incapaces de poder regular su temperatura interior, ya que esta es una de las características que permite realizar todos los procesos de metabolismo. En los reptiles, las adaptaciones para lograr mantener la temperatura adecuada consisten en una serie de comportamientos, como la selección de ambientes que absorben gran cantidad del espectro de la radiación solar para alcanzar temperaturas elevadas. Ellos lo que hacen es que buscan, por ejemplo, piedras o lugares oscuros que han absorbido gran radiación solar y esto les permite poder regular su temperatura interna. Y otros que no poseen esta capacidad cambian su conducta y generalmente es en la noche donde salen para poder alimentarse. Bien, entonces vamos a valorar, a concluir lo que hemos aprendido en esta sesión de aprendizaje y diremos que desde que aparecieron los seres vivos han ido cambiando. Los seres vivos se adaptan a las condiciones del medio en el que viven, desarrollando una o varias características que aumentan sus posibilidades de sobrevivir y dejar descendencia. También vimos que las adaptaciones conductuales son aquellas que implican una modificación en el comportamiento de los organismos por diferentes causas para asegurar la reproducción, buscar alimento, defenderse de depredadores, entre otros. Bien, y para demostrar que hemos aprendido, harán un mapa conceptual con cada uno de los tipos de adaptación de los seres vivos que hasta ahora hemos estudiado. Y también ejemplificarán cada una de ellas. Lo pueden hacer con recortes o simplemente pueden hacer mención. Y con esto hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje. Espero hayan disfrutado tanto como yo. Les invito a que sigan tomando las medidas correctas de bioseguridad, como el lavado constante de manos, el uso de mascarilla, usar gel antibacterial y sobre todo quedándose en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!